¿Qué son los trastornos hereditarios del tejido conectivo? Bien, primero hay que explicar qué son los trastornos hereditarios del tejido conectivo. Son más de 200 enfermedades de origen genético que afectan a las células del cuerpo, que dan forma y fuerza a los tejidos. Hablamos de la fibrilina, entre otros, que hacen que los tejidos tengan la consistencia o las capacidades que tienen que tener y en nuestro caso están un poco alterados. Este tipo de trastornos son disistémicos y dan lugar a manifestaciones cutáneas, vasculares, pulmulares, articulares, osas neurológicas, oculares y otro tipo de manifestaciones. Los más conocidos síndromes o trastornos son estos que veis aquí, Stigler, Luis Díez, Elendarlos, Marfan, en fin. Bien, la red conectiva nace al principio de la pandemia en el pasado año porque nos dio el tiempo, la pandemia nació el tiempo para poder articular esta idea que llevamos tiempo acariciando. Entonces pudimos ponernos en contacto con las asociaciones y los grupos de trabajo que están en Latinoamérica en torno a los trastornos hereditarios del tejido conectivo y les propusimos la idea. Primeramente sacamos una información relacionada con Marfan y COVID-19 que tuvo bastante respaldo y aceptación por parte de las asociaciones y pensamos que era un buen trampolín para iniciar este proyecto que os presentamos. Nace para dar apoyo a las asociaciones, los grupos de trabajo y los pacientes empoderados en Latinoamérica y a través de ellos a los afectados. O sea, nosotros trabajamos con las asociaciones para que ellos puedan luego hacer una buena gestión o una buena atención a los afectados o los que trabajan directamente. Otra de las ideas era la de crear alianzas para poder empoderar tanto a las asociaciones como a los pacientes que las conforman. ¿Cómo funciona la red? La red trabaja poniendo en contacto a las personas que forman, a las personas y las entidades que forman parte de ellas, crea equipos de trabajo y estos equipos de trabajo generan proyectos o gestionan proyectos. Esos proyectos son las actividades que directamente hacemos desde la red conectiva. La red conectiva no tiene cuotas. Para participar de la red conectiva lo único que tienes que hacer es ser uno de estos grupos que decíamos antes, asociación, grupo de trabajo o paciente empoderado que estés de forma efectiva trabajando en el ámbito de la difusión o de la defensa de los pacientes. No tenemos cuotas, pero sí tenemos pago. Y es que para formar parte de la red, una vez al año, tienes que hacer una actividad para la red. Es decir, organizar un simposio, un evento, una reunión, una actividad que pueda ser de utilidad para todos los miembros de la red que la organiza directamente ese miembro y así todos los miembros. Nosotros nos coordinamos con reuniones mensuales en las que exponemos un poco cómo va a estar la situación, los avances que se han producido y consultamos los siguientes pasos. La red en cifras. Ahora mismo forman parte de la red conectiva 16 miembros. Estamos representados en 11 países, 6 equipos de trabajo y 6 proyectos activos. Luego veremos los proyectos cuando hablemos de nuestro modelo o marco estratégico. Tenemos un comité asesor que está compuesto por 16 especialistas que nos dan apoyo y soporte para poder sacar adelante proyectos con la fiabilidad y la certeza de que están siendo bien estudiados. Y estamos fomentando alianzas. Ahora mismo tenemos alianzas con Fundación Niño Lobo y con la Fundación Tulipán. Los objetivos de la red son visibilizar los trastornos hereditarios del tejido colectivo, fomentar el asociacionismo, empoderar a sus miembros a través de la formación, el intercambio de buenas prácticas y la colaboración institucional. Y crear recursos comunes y fomentar un marco ético y asistencial. Esto es importante. Estamos buscando que las asociaciones, los miembros que forman parte de la red, escalen a un plus de excelencia, sean mejores. Los objetivos de los miembros que forman parte de la red son estos tres. Capacitarse para procurar una mejor defensa de los afectados, obtener experticia para el empoderamiento de los pacientes y ofrecer mejores servicios a los afectados con ética y profesionalismo. La defensa de los afectados, el empoderamiento de las personas y los mejores servicios son los objetivos de cualquier asociación de pacientes. Los objetivos del comité asesor son elaborar un modelo asistencial para el diagnóstico y tratamiento de los trastornos hereditarios del tejido conectivo, procurar la formación de afectados y profesionales en los trastornos hereditarios del tejido conectivo y fomentar y participar en la investigación en torno a los trastornos hereditarios del tejido conectivo. Fijaros que hemos señalado en negrita diagnóstico, tratamiento, formación e investigación. Este gráfico que veis aquí simboliza el modelo o el marco estratégico en el que queremos trabajar en conectiva, en el que estamos trabajando ya. En el diagnóstico, en la atención, en la formación y en la investigación. Lo hemos abreviado como DAFI. Bien, fijaros que aquí hay una serie de círculos concéntricos. El diagnóstico está en el centro porque es lo principal para los afectados. Tener un diagnóstico te abre la posibilidad de un tratamiento, a conocer más sobre tu enfermedad y a que se pueda llevar a cabo algún tipo de solución para la problemática que tú tienes. Pero todo esto está interrelacionado. La atención, la formación, la investigación y el diagnóstico se retroalimentan. La investigación es importante para el diagnóstico, como el diagnóstico es importante para la investigación y así con todo. Este es nuestro modelo, lo llamamos así, modelo DAFI. Dentro del diagnóstico, que es uno de los primeros apartados de este modelo, los objetivos nuestros son la formación de especialistas, la elaboración de guías diagnósticas, estamos empezando a trabajar en esta área, fomento de la atención multidisciplinar, este simposio es un ejemplo bueno de ello, campañas de evaluación de casos sin diagnóstico, vamos a intentar fomentar la creación de campañas para que personas que no tienen diagnóstico, pero sospechan que pueden estar relacionadas con un trastorno hereditario del tejido conectivo, tengan la oportunidad de ser revisados por especialistas. Y luego estamos también muy interesados en que se pueda llevar a cabo examenes genéticos en aquellos casos en que la clínica no sea concluyente. Y es un problema que en Latinoamérica está todavía pendiente de solucionar. Dentro de las iniciativas que comprenden el diagnóstico, desde Conectiva, tenemos por ejemplo el Simposio Iberoamericano de los Trastornos Hereditarios del Tejido Conectivo, que es este evento que estamos hoy retransmitiendo, contactos institucionales para la capacitación en el diagnóstico de los Trastornos Hereditarios con universidades, colegios profesionales, sociedades científicas y gobiernos, por ejemplo el caso de Perú, que nos ha antecedido, conferencias mensuales con expertos, nosotros todos los meses tenemos una conferencia en la que traemos un experto para que nos hables una temática relacionada con los trastornos hereditarios, la elaboración de clínicas diagnósticas, como hemos dicho antes, y la colaboración con centros asistenciales en los que ofrecemos asesoramiento. Dentro de la atención, que es el segundo apartado dentro de nuestro modelo, los objetivos son la formación de especialistas, fijaros que se vuelven a repetir algunos aspectos que ya hemos visto en el diagnóstico, porque como decía, todo se retroalimenta. El fomento de la atención multidisciplinar, el fomento de la inclusión de los afectados, esto es importante también, o sea, la atención requiere también una buena inclusión, la elaboración de procedimientos, lo hemos dicho, la atención psicosocial, en esto también estamos trabajando, por ejemplo, tenemos un programa para atención psicosocial para adolescentes, campañas de prevención, estamos muy interesados también en sondear y en ver qué opciones se pueden llevar a cabo para, por ejemplo, poner en funcionamiento proyectos de atención básica en salud, como puede ser la donación de sangre. Fijaros en la problemática que tenemos los afectados, que nos tenemos que intervenir en una operación, pues, por ejemplo, una intervención quirúrgica cardíaca, necesitamos donación de sangre y no existen bancos de sangre con ese resultado, con esa posibilidad. materiales quirúrgicos y medicamentos. En algunos países se produce esa carencia de medicamentos y de materiales quirúrgicos para poder intervenir. Un caso palmario y muy grave es el que está sufriendo el país y Venezuela, nuestros compañeros de Venezuela, la que, bueno, pues poder intervenir es algo casi utópico, donde a veces ni siquiera hay máquinas de discuración extracorpórea para poder hacer frente a una intervención. Las iniciativas que están relacionadas con la atención son contactos institucionales para la capacitación en el tratamiento de los trastornos hereditarios, conferencias mensuales con expertos, elaboración de guías de manejo, protocolos, tarjetas de emergencia, por ejemplo, que es uno de los proyectos que estamos trabajando. Hemos tenido la ocasión la semana pasada de presentarlo dentro del simposio del MINSA de Perú. Mapas de recursos, estamos trabajando en la localización de aquellos centros y aquellas entidades que tienen atención a personas con trastornos hereditarios de tejidos conectivos para poder facilitarlos a los afectados. Hemos hablado del apoyo emocional para adolescentes ya. Las guías para la inclusión educativa, que es un proyecto muy interesante en el que están trabajando varias personas especialistas de varios países, que pretende crear una serie de guías para que aquellas personas que tengan la necesidad de hacer un proceso de inclusión sin contar con un personal especializado, pues porque estén en pueblos donde no haya recursos, por ejemplo, no tengas un pedagogo, etcétera, puedan de forma autogestionada llevar a cabo el proceso de inclusión junto con la escuela. Y esas guías, pues le van a facilitar todo el trabajo. Es básicamente un how-to. Y el fomento del asociacionismo es importantísimo porque para obtener una buena atención alguien tiene que solicitarla. Y las asociaciones son la palanca que mueve ese mecanismo. Los objetivos del siguiente punto es la formación, es la visibilización. Cuando nosotros estamos hablando de la problemática y buscando soluciones, estamos haciendo lo visible. Fomentar el marco ético. Nosotros queremos que se conozcan buenas prácticas y que se lleven a cabo. Que las asociaciones y las personas que trabajan en este ámbito, nos lo decía antes la doctora Peixidoa, es muy importante tener fuentes fiables y las asociaciones y los pacientes que trabajen en este ámbito tienen que ser fiables también. Entonces, el marco ético es muy necesario. Formación de especialistas es algo que hacemos con las charlas que decíamos antes. Formación para el empoderamiento de los afectados es importantísimo. Un simposio como este ayuda a que uno conozca alternativas de atención que a lo mejor no conocía y que no puede pedir a su sistema de salud por esa cuestión. Si tú conoces unas alternativas para que te atiendan, las puedes reclamar, puedes pedirlas, puedes hacerlo a través de tus asociaciones. Y elaboración de materiales propios como ya hemos hablado también. Dentro de las iniciativas, pues por ejemplo, están los contactos institucionales para la capacitación en el tratamiento de los THTC. Hablamos de universidades, colegios de médicos, etcétera. Conferencias mensuales, ya lo hemos hablado. En la evaluación de guías de manejo también. Los protocolos, la tarjeta de emergencia y las guías para la inclusión educativa. Estas son iniciativas para la formación también. Por último, la investigación, pues también tiene sus objetivos. La promoción de la investigación es algo que nos tomamos también en serio. Generar conocimiento es el objetivo principal. La investigación lo que hace es generar conocimiento y ofrecer recursos. Hacer presentes a los pacientes en investigación. Los pacientes están muy dependientes de los médicos y necesitamos también formar parte de los procesos de investigación para decidir cuál es el camino que se debe llevar, a dónde tenemos que ir con la investigación. Y crear oportunidades para los investigadores pues es algo que pretendemos hacer también. Iniciativas para conseguir esto. Elaboración de estudios en torno a los THTC. En el comité asesor contamos con investigadores y con ellos estamos trabajando en esta área. Fomentar la creación de comités científicos en las organizaciones de pacientes. Hablábamos antes, la excelencia. Las propias asociaciones de pacientes tienen que tener conformados comités científicos como es el caso de nuestro comité asesor del que has mencionado. Porque ellos van a ser los que le van a poder respaldar en cuestiones de investigación, cuestiones éticas o cuestiones médicas que a veces a los pacientes se nos escapan. Fomentar la participación de los pacientes en los comités de ética de los estudios científicos también es importante. No se trata de que los investigadores investiguen. Se trata de que investiguen lo que a los pacientes nos necesitamos y nos interesa. Y estar formando parte de esos comités de investigación es necesario. Interconectar investigadores, eso es lo que estamos haciendo ahora. Interconectar pacientes con los estudios de investigación, cuando conocemos que es un estudio de investigación se lo trasladamos a los afectados para que ellos puedan participar de esos estudios. Y fomento de los registros de pacientes. Son muy importantes los registros de pacientes. lo hemos visto en muchas conferencias pero no nos hartamos de repetirlo y de insistir. Si no se conoce cuáles son las cifras de los afectados para poder saber cuáles son las políticas sanitarias que se pueden aplicar, el dinero no viene a la atención de enfermedades raras. Entonces, yo hago un llamamiento a que aquellos pacientes que tengan la posibilidad de inscribirse en registros de pacientes a nivel nacional, sobre todo si son auspiciados por los gobiernos, lo hagan porque eso es beneficio para ellos y para la comunidad de afectados. Y bueno, nuestros objetivos para el año 2021 son los siguientes. Seguir trabajando sobre todo en el empoderamiento de los pacientes. Es lo principal. Conectiva y empoderamiento es la misma cosa. Protocolarizar el modelo DAFI para los siguientes tres años. Estamos trabajando ya con el comité asesor en cómo vamos a establecer los siguientes pasos a lo largo de los siguientes tres años. Afianzar avianzas y relaciones institucionales que ya hemos empezado y culminar los proyectos que ahora mismo están en funcionamiento para dar paso a otros que puedan venir. Bueno, con esto pues termino mi presentación. Espero que haya sido de su interés y quédate atento a cualquier pregunta o a cualquier comentario que nos puedan hacer a través de las redes. Gracias. 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 Gracias.